hola pero hombre que era una prueba hola muy buenas a todos yo soy jose esto es haploide que tal estáis espero que estéis todo muy bien como cada semana aquí tenéis vuestro top de los 10 mejores juegos gratuitos tanto para android como para ellos el número 29 ya ya llevamos una buena tira de juegos podéis ver estos anteriores aquí arriba en el top de esta semana tenemos una mezcla un poco extraña de juegos porque hay juegos de todas clases hay juegos de estrategia de coches y es verdad que esta semana ha estado muy flojita en cuanto a salida de juegos salida de juegos gratuitos tanto en la app store como play store pero bueno entre recomendaciones de vosotros entre algún juego que he rescatado ya con algún tiempo y con algunas actualizaciones y algún que otro juegazo que ha salido esta semana he formado el top número 29 que espero que os guste si tuviera que catalogar este top a mí me resulta bastante equilibrado en cuanto a juegos y con algún que otro juegazo mítico y bueno no vamos a empezar sin antes decir que quizás estos juegos no sean los más buenos ni los más bonitos pero si son los más baratos porque son gratuitos vamos a abrir el top de esta semana con un juego de coches muy atípico se llama crux sport en un juego en el que vamos a hacer una especie de todoterreno de estos grandes tenemos que ir pasando por diferentes fases y cuál es la gracia de este juego nuestro coche puede convertirse en helicóptero puede tener una especie de trombo para perforar paredes también tiene un arma y bueno pues según las circunstancias de cada fase pues tenemos que ir alternando nuestro coche transformándolo en las diferentes cosas para hacer el tiempo adecuado a cada fase y poder pasarnos las fases el juego nos lo había recomendado leocast muchísimas gracias como ya sabéis podéis recomendar los juegos el juego está disponible en este caso crux form para android eos y es gratuito como todos los que te voy a enseñar hoy en el noveno puesto se va a quedar un juegazo que ya hemos visto esta tarde en fast ups que si quieres puedes suscribirte también a este canal se llama finger of fury y es un juego en el que vamos a hacer un karateka y tenemos dos botones el de pegar puñetazo y el de patadas y tenemos que llegar lo más lejos posible matando a diferentes mafiosos la verdad que el juego a mí me ha encantado me he viciado muchísimo mientras lo grababa me he pegado un buen rato jugando la verdad que está muy guapo es muy adictivo es el típico juego que podría asumir a los retos de Aploide es una pena que todavía no esté en android y solo está disponible en años pero yo creo que cuando salga en android también vamos a hacer un reto muchísimas gracias a Ampinos por recomendarnos este juego y vamos con el octavo en este caso si ya hemos visto que en el noveno puesto había un juego que por el momento sólo estaba en exclusiva en años en el octavo puesto se va a quedar cliff y jump un juego que por el momento sólo está disponible en android bastante curioso este juego porque es un juego en el que vamos a hacer una especie de perrito con un ecosistema así muy parecido a minecraft la verdad que el juego está bastante bien simplemente vamos a tener que tocar la pantalla para ir saltando al principio es muy muy fácil el primer mundo pero a medida que vayamos desbloqueando mundos te vas a dar cuenta que es un juego que es bastante difícil es un juego así como estilo geometría que tenemos que ir haciendo un porcentaje tenemos que ir pasándonos las fases la verdad que está muy bien es muy adictivo porque llega a ser bastante difícil y bueno también te recomiendo este juego que por el momento sólo está disponible en android no se me va a olvidar que quien me lo había recomendado era ricardo guzmán muchísimas gracias amigos en el séptimo puesto tenemos un juego que a mí personalmente me ha encantado se trata de aventure time puzzle quest en este caso este juego no es del desarrollador cartoon network pero la verdad es que me ha gustado muchísimo este aventure time puzzle quest porque es muy es muy chulo es como una mezcla de candy crash con un rpg por decirlo de alguna forma vamos a hacer los diferentes personajes de la serie de horas de aventuras y vamos a ir luchando en diferentes mundos con diálogos muy buenos muy chulos con el toque de muro el característico de la serie a mí la verdad que me ha gustado mucho si es verdad que puede que se os pede alguno si tenéis un dispositivo gama media baja pero la verdad que el juego a mí me ha encantado lo jugado un buen ratito y me ha gustado mucho más muy buenas sensaciones está disponible tanto en el disc como en años y es nuestra cuarta recomendación de esta semana en el sexto puesto tenemos un juego un poco diferente a lo habitual sé que a todos encantan los juegos de acción de tiros bueno así un poco los juegos más comerciales en este caso se va a quedar un juego que aunque es bastante conocido se trata de paperama la verdad es que me gustó muchísimo yo lo jugué hace ya un tiempecillo pero han mejorado mucho este juego la verdad es que las sensaciones ahora son impecables el juego se trata de que tenemos que ir haciendo figuras doblando el papel tenemos unos pliegues límites por ejemplo nos dicen pues en 4 pliegues tienes que hacer esto a todos los amantes del mundo del origami seguro que os va a encantar y bueno está disponible tanto en android como en iOS completamente gratuito y bueno entramos en los cinco mejores juegos de la semana la verdad que en estos cinco juegos hay grandes juegos en el quinto puesto se va a quedar stupid zombies 3 yo creo que este juego es mítico en android y en iOS es uno de los primeros juegos que recuerdo yo de ver un top de juegos al principio de cuando salieron los dispositivos móviles me acuerdo que estaba stupid zombies siempre de los primeros la verdad es que el juego estaba bastante bien pero si es verdad que ha mejorado aún más en este stupid zombies 3 la verdad es que han metido algunas cosillas algunas variaciones que le dan mucha calidad al juego básicamente para el que no conozca este juego vamos a ser un hombre que dispara una bala y tenemos que jugar con la trayectoria de la bala para intentar alcanzar al máximo número de zombies posibles personalmente es un juego que me ha gustado mucho y mientras lo grababa también he jugado un buen ratito porque está muy guapo el juego nos la había recomendado nuestro amigo Juan Terán y está disponible tanto en Android como en iOS de hecho ha salido hace unos días en el cuarto puesto de esta semana se va a quedar un juego de estrategia por turnos yo creo que de lo mejorcito que yo he probado en Android 10 años se trata de Warhammer 40.000 o 40k y bueno la verdad que he jugado bastante este juego también porque es muy muy absorbente te metes en la historia tiene muchísimas cosas que yo todavía no conozco tenemos como un mazo de cartas pero básicamente es lo que estáis viendo aquí detrás un juego por turnos de como soldados futuristas está muy chulo tienes que darle muchas puertas en algunas fases a cómo plantear tu estrategia la verdad que está muy bien os invito a que lo probéis y me digáis que os parece porque yo tampoco he profundizado demasiado en el juego y me gustaría que me dejarais vuestra opinión está disponible tanto en Android como en iOS y bueno vamos con los tres mejores juegos de la semana en este caso esta semana he metido por así decirlo algún juego antiguo que ha tenido muy buenas actualizaciones he rescatado algunos juegos muy buenos de hecho en el tercer puesto se va a quedar el juego respawnables uno de los shooters más chulos a los que yo he jugado es un shooter en tercera persona tenemos modern combat nova 3 y respawnables son mis tres preferidos en este caso este respawnables no tiene los gráficos de modern combat o de nova pero tiene un aspecto caricaturesco que a mí me ha gustado mucho de hecho le da un poquito más de fluidez si cabe al juego que bueno yo creo que es uno de los reyes de los shooters online tanto de Android como de iOS respawnables nos la habían recomendado muchos de vosotros TonyGG, Gaston Rodríguez Andy Play, Char González y alguno que otro más por ahí que se me ha escapado en el segundo puesto tenemos Assassin's Creed Pirates uno de los mejores juegos yo creo que el mejor juego de barcos y de piratas que puedes encontrar en Android y en iOS es de Ubisoft que nos ha dado juegos como Valiant Hearts que es mi juego preferido de dispositivos móviles y bueno personalmente este Assassin's Creed Pirates lo ha mejorado muchísimo lo ha optimizado muchísimo si es verdad que si tienes un dispositivo de gama media baja tampoco vas a poder jugarlo pero bueno la verdad que está muy guapo tiene una historia impresionante tiene alusiones culturales a muchas zonas geográficas y está muy guapo tanto la historia como los gráficos la jugabilidad vas a hacer batallas navales y la verdad que está muy chulo muchas gracias a Crash Gamer por recomendarnos este juego y en el primer puesto de esta semana no iba a ser otro que un juegazo de Nitrome que ya sabéis que es uno de mis desarrolladores preferidos que cada mes saca un juegazo en este caso el juego de esta semana está muy chulo se llama Bolt y es un personaje con una pértiga que tiene que ir saltando diferentes inclemencias diferentes obstáculos y la verdad que me ha encantado este juego está muy chulo es muy difícil al principio te va a costar coger el truco y estoy seguro de que va a ser el protagonista del siguiente reto en Aploide porque está muy chulo y es muy difícil es gratuito y está disponible en android y en ios la verdad es que Nitrome está haciendo las cosas muy bien yo recuerdo cuando sacó 8bitdose que era de pago y luego tomó como una especie de decisión y hizo casi todos los juegos aunque son de muchísima calidad los hizo gratuitos y bueno si ves mi top después de ketchup que por cierto esta semana ha sacado un juego que tampoco es que me ha hecho mucha gracia Nitrome está creciendo muchísimo y la verdad es que a mí tanto la jugabilidad como el diseño de los juegos de Nitrome me fascinan y bueno se me ha olvidado decir que el juego no lo había recomendado Hans Pinot espero que os haya gustado este top de esta semana sé que el top 1 ha sido un juego que no tiene los gráficos que tiene a lo mejor Assassin's Creed o Warhammer o Red Powerade pero yo valoro los juegos por su diversión y a mí el que más me ha divertido esta semana ha sido Bolt como siempre tienen los enlaces abajo en la descripción espero que te haya gustado este vídeo este top 29 apóyame con un like que es lo que hace que crezca y que me dé un poco a conocer porque hacen que mis vídeos se posicionen mejor y bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por vuestro apoyo recomendarme juegos como han hecho esta semana Hans Pinot, Richie Guzmán, Leo Kass, Craft Gamer, Juan Terán, todos mis jefes, Gastón Rodríguez, Andy Play o Char González intento leer casi todos los comentarios de recomendaciones y es verdad que alguna vez os recomendáis juegos que ya he metido en tops pero bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí un saludo nos vemos en Aploide hasta otra amigos que seáis muy felices